a nuestros invitados. Marcio es bachiller en contabilidad en 2019-1, de la que se graduó en segundo puesto, y de administración en 2021. Su experiencia a la fecha se concentra en la rama de la contabilidad financiera y también en la docencia universitaria, aunque también cuenta con experiencia en contabilidad tributaria y de costos. Ha ocupado cargos en PricewaterhouseCoopers y actualmente trabaja en el área de planeamiento financiero en NexaPerú, además de ser encargado de prácticas en la UP. Además, Marcio se considera a sí mismo un amante de la docencia y de la contabilidad. Carmen es ingeniera empresarial, egresada en julio de 2018 y titulada en marzo de 2019. Durante su permanencia en la universidad, se desenvolvió como asistente de práctica en la Facultad de Ingeniería, apoyando a los estudiantes en el manejo de herramientas para los cursos y vida profesional. Además, fue representante del elenco de danza de la universidad, participando en eventos internos y externos, y fue integrante del equipo Voceros UP, donde contribuyó en ferias vocacionales y charlas a postulantes. Está capacitada para la mejora de procesos a través de proyectos e innovaciones tecnológicas, y actualmente se desarrolla como ejecutiva asociada en el área de marketing de la dirección de negocios B2B en la empresa telefónica del Perú, una de las más grandes compañías de telecomunicaciones a nivel nacional e internacional. Finalmente, María Alejandra, durante su época universitaria, se involucró en diversas actividades extraacadémicas y de participación universitaria, siendo elegida representante de facultad y ante el Consejo Universitario de la REU. Formó parte de la delegación UP en CADE Universitario 2017, y participó en concursos de debate y congresos nacionales e internacionales. Cuenta con experiencia corporativa en ventas y marketing, cadena de suministros e inteligencia comercial en empresas multinacionales como ASUS, el grupo AGE e Intel. Asimismo, se desempeñó como asistente de investigación en el CIUP. Actualmente, se desempeña como gerente de compras de UMA Artesanías, emprendimiento social que busca empoderar a mujeres artesanales del Perú. Asimismo, es directora de planeamiento estratégico del Programa Juvenil de Desarrollo Agrícola, Programa de Voluntariado que brinda asesoría gratuita a agricultores y emprendedores del sector agrícola. Entonces, los dejo en primer lugar con Marcio para que comparta con ustedes. Adelante, Marcio, por favor. Gracias, Jorge. Buenas noches con todos, chicos. ¿Qué tal? Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Marcio, yo egresé de contabilidad y luego hice la carrera de ADMI. Entonces, bueno, hoy día quería aprovechar en compartirles un poco mi experiencia en la carrera, cómo fue y también un poco de la parte laboral. Bueno, yo de hecho no entré para contabilidad, yo entré para economía. Duré un año, o sea, duré un año en economía, llevé mate 2. Y dije, genial, chévere la mate, pero hasta ahí nomás. O sea, no había, no hay forma que lleve mate 3, no hay forma que lleve micro, no hay forma. Así que yo recurría justamente a Jorge y él como que más o menos me orientó. Y ya viendo con mis padres y demás me pasé a ADMI, ¿no? Pero cuando llevé Conta 1 fue que realmente me comenzó a gustar la contabilidad. Llevé Conta 2 y Conta 3 como electivos. Bueno, Conta 2 era mandatorio desde entonces. Los llevé, me encantó. Y Marta Chávez me dijo, oye, pero pásate a Conta, ¿no? Te está yendo bien. Así que un poco también me ayudó a poder decidirlo, ¿no? Entonces, así fue como terminé en Contabilidad en Grandes Rasgos. Y empalmando también con, cuando me pasé a Contabilidad, comencé también a dictar Contabilidad en la UP como JP. Entonces, si alguno por ahí tiene esa duda de si estoy en la línea correcta de mi carrera a mis 19 años, muy posiblemente sí, como también no. Entonces, no se preocupen por si tienen dudas o tienen esa sensación de que, o ese miedo de que pueden estar fallando porque no, el nombre carrera puede sonar literalmente que es una carrera contra alguien, pero no. O sea, piensa que es tu tiempo y tienes que estudiar lo que a ti te gusta. Entonces, es un consejo genérico para todos acá, no solamente para Contabilidad. Y conforme pase el tiempo se van a dar cuenta si realmente les gusta o no. Y piensen justamente en eso, ¿no? Que no es una carrera contra el mundo. Sí, es una carrera que es para ustedes y veanlo como una carrera contra ustedes. Es decir, ustedes se ponen en la meta de sus tiempos también. Y lo otro es que tienen que aprovechar, sea la carrera en la que estén, aprovechen los cursos. ¿Por qué? En Contabilidad tenemos la ventaja, creo yo, es una ventaja realmente, de que es una carrera bien versátil y abarca diferentes temas. Puedes ver finanzas, puedes ver inversiones, puedes ver tributación, puedes ver costos, puedes ver docencia y, por supuesto, puedes ver gestión. No tenemos realmente un límite. Puedes trabajar en una farmacéutica, si quieres, en una minera, si quieres, en una empresa agrícola, si quieres. No tenemos una restricción de acceso a un mercado laboral. Pero para poder alcanzar ese poderío y esa versatilidad en tus rubros que tú quieras, lo mejor que puedes hacer desde ya, si realmente te gusta la Contabilidad y estás en Contabilidad porque te apasiona, es tratar de aprender lo más que puedas. No al pie de la letra, no las ni al derecho y al revés, no. Quédate con los conceptos más importantes de cada curso que estás llevando, quédate con las bases, con la lógica detrás y cuando egreses o te seguís practicando, podrás literalmente acceder a un puesto en el que tú te sientas cómodo. O puedes saltar de puesto en puesto, de rubro en rubro, porque tendrás las herramientas para poder hacerlo. En la medida que tú hayas aprovechado tus cursos para poder también hacerlo. No les estoy diciendo que ingresen y renuncien, ingresen y renuncien. No. Les estoy diciendo que tienen la oportunidad de poder estar en diferentes industrias, buscar lo que les guste y finalmente quedarse con lo que más les apasione. Todo es un proceso de aprendizaje y de interfección también. No piensen que desde ya van a saber las cosas y desde ya van a alcanzar lo que quieren ser desde un inicio. Por ejemplo, si ustedes ven mi perfil en LinkedIn, van a ver que más se ha trabajado en auditoría tributaria, luego financiera, luego finanzas y luego ha estado trabajando también en aprendizaje financiero. Ese chico no tiene un norte, no tiene un oriente. Date un stop y analiza. Lo que yo realmente quiero hacer en mi vida es ser docente. Y para ser docente lo que yo necesito es más experiencia en diferentes campos. No solamente tributaria, tributario, financiero o de costos, sino la mejor cantidad de experiencia para poder en el largo plazo enfocarme en lo que yo deseo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que ustedes construyan su camino en su carrera, tanto académica como laboral, orientados a lo que ustedes quieren ser y no se dejen influenciar por factores externos. Aprovechen la conta, como les dije, es bien variada, bien versátil. Desde conta uno hasta contabilidad de gestión, aspectos tributarios y auditoría como curso. Y algo que no deben dejar de lado son tres aspectos importantes que nos diferencian como contadores en la UP. O bueno, que yo creo que debemos marcar como una diferencia. Primero, y muy importante, es la capacidad que deben tener de comunicación asertiva. El contador tradicional es aquel que está en su laptop viendo facturas. Yo en mi vida he hecho o he registrado una factura. Yo en mi vida he hecho un asiento contable en la vida real. Nunca he hecho un asiento contable en la vida real. Ustedes traten de no ser esos contadores típicos porque en el mercado laboral al cual ustedes van a salir, van a comunicarse con diferentes áreas. Porque la contabilidad se comunica con diferentes áreas de la empresa. Marketing, logística, finanzas, recursos humanos, etc. Y en la medida que se puedan comunicar correctamente, que puedan transmitir información también correctamente, va a ser mucho más fluido todo. Luego, trabajen siempre con orden. El orden es muy importante, no solamente a través del campo laboral, sino también en los estudios. Lo digo como mensaje para un contador, por supuesto que sí. También es genérico, pero para un contador requerimos mucho orden. Y finalmente, la empatía. ¿Por qué? Porque en contabilidad tenemos siempre muchos deadlines. Ya sea de cara a la SUNAT, de cara a la SBS, de cara a la SEC, lo que corresponda, pero tenemos siempre deadlines. Entonces, la empatía es casi importante porque así, como tú tienes presión, hay presión en otros equipos, en otras áreas. Entonces, compórtate manteniendo tu orden, tus deadlines, y también manteniendo cierta empatía a que otros me tienen presión. Entonces, en la medida que tengas eso en la cabeza también, vas a poder trabajar mucho mejor con los equipos, pensando, ok, yo tengo ese deadline, pero si se lo pido hoy para mañana, no voy a llegar. Él tampoco lo va a hacer, no lo puedo presionar tanto. Entonces, entiende cómo funcionan los demás, cómo trabajan los demás, y podrás también trabajar tú de forma armoniosa. Bueno, ese es como que el aspecto laboral y aparte de habilidades grandes que deben manejar ustedes. Pero respecto a lo académico, que es lo más próximo a ustedes, mi mayor consejo es, la conta tiene dos caminos. O eres mecánico a morir y llegas a ser un contador tradicional, y yo diría uno obsoleto, y hasta ineficiente y prácticamente inútil. O uno que sobre la base de la lógica contable va a poder llegar mucho más lejos porque el campo al cual quiera llegar o el campo al cual se le presente va a poder, digamos, superarlo y trabajar en ello. Porque tiene las bases interiorizadas y va a poder afrontarlo porque no se ha mecanizado. Y eso es importantísimo porque conta se puede prestar para mecanizarse, pero les cambian ciertas situaciones, como en la vida real, cambian las cosas todo el tiempo, y ahí fue. Entonces, cuando vayan a sus cursos de conta de costos, conta de gestión, conta de dos, conta de lo que fuese, auditoría, lo que fuese, traten siempre de entender la lógica. No se memoricen la ley, no se memoricen las NIF. Entiendan qué dicen los textos, la lógica por qué son así los textos, y cuando cambien dirán, ah, sí, bueno, he cambiado por esto, lo puedo aplicar ahora sí. Entonces, por ahí va como que mis consejos generales, y no se olviden, la carrera es para ustedes, no es una carrera contra los demás ni contra el tiempo. Ustedes se fijan sus tiempos, ustedes se fijan sus metas, nadie más. Y eso es como que lo generé por mi parte, por ahora. Gracias, Marcio. Seguramente ya en las preguntas podrás abordar un poco más los temas que ellos aborden. Y bueno, doy entonces la palabra a Carmen, de Ingeniería Empresarial, para que también les cuente un poco su experiencia. Gracias, Carmen. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Carmen Andrea Blanco Vázquez, soy Ingeniería Empresarial de la Universidad del Pacífico. Egresé en el 2018 y me titulé en el 2019. La gran pregunta es, ¿cómo comenzó toda esta historia? ¿Cómo comenzó toda esta carrera? Primero era, ¿qué iba a estudiar? Tenía que decidir en qué me iba a enfocar y qué era lo que yo buscaba. Yo buscaba dos partes importantes, que eran negocios y tecnología. Entonces, buscaba una carrera que me diera estos dos ámbitos y comencé a indagar, a investigar en las diferentes universidades y ninguna lo manejaba en fusión. Ninguna tenía estos dos aspectos. Y por otro lado, buscaba también dar soluciones. Siempre me ha gustado estar viendo algún inconveniente o algo que estuviera y brindar una solución. Entonces, cuando comencé a indagar en la universidad, esta carrera estaba ligada a lo que era negocios, tecnología y cómo era. Eran tres pilares importantes. Eran proyectos, procesos y tecnología. Mediante estos tres ámbitos, damos una solución. Entonces, fue ahí donde descubrí que era esto a lo que yo me quería enfocar. Pero no solamente la universidad te da los conceptos o los conocimientos que necesitamos para desarrollarte en un ámbito laboral, sino también te da esas habilidades blandas que se necesitan sí o sí en alguna empresa o sea, en tu propia empresa. Entonces, yo como recomendación les doy que se enfoquen también en las actividades extraacadémicas, como son el elenco, como son los talleres de música, investigación, deportes, debates. Son diferentes actividades que la universidad nos brinda y nos dan esas habilidades que necesitamos. Luego de que yo estuve ya en la universidad y pasa al siguiente eslabón que son las prácticas, ¿cómo hago ahora para conseguir prácticas? ¿Será fácil? ¿Será difícil? Y pues yo creo que cada uno vive en su ritmo y cada uno va a tomar estos caminos por donde se quiere enfocar, sea banca, sea telecomunicaciones, sea algo de consumo masivo. Cada uno va a enfocarse en lo que le interesa y en lo que le gusta. En mi caso, comencé a indagar, comencé a mandar CVs y bueno, se dio la oportunidad de que entrara a Telefónica, que es la empresa donde yo entré practicando. Posteriormente, me retiré de esa empresa después de un año y pasé a otra empresa a ver automóviles, pasé de móviles a automóviles. Y sin embargo, después se presentó la oportunidad de regresar a Telefónica, me volvieron a contactar y pues ahí es donde me he desarrollado a lo largo de mi vida profesional. En lo que es el trabajo, más que todo es, empecé en el área de experiencia del cliente, en B2C. Luego pasé al área de planificación estratégica. Posteriormente, entré al área de calidad y actualmente estoy en el área de marketing. Uno se pregunta, ¿cómo un ingeniero empresarial va a estar en el área de marketing? ¿Qué relación tienen estas dos carreras? Yo creo que un ingeniero empresarial se puede desempeñar en cualquier área, siempre y cuando las funciones estén relacionadas a esa carrera. Ahorita yo en el área de marketing veo el tema de recaudación de ingresos debido a esta pandemia que estamos pasando y bueno, se ha habido unos inconvenientes en la facturación. Y bueno, ahorita estamos en un proyecto para que podamos aumentar esta recaudación de empresas. Pero más que todo, quiero recalcarles y quiero darles cinco tips o cinco consejos que les van a servir sea para su vida profesional, para su vida personal y en general para la vida. Primero, aprovechen y disfruten la universidad. Eso es algo que les va a quedar para toda la vida. Disfruten todas las actividades, disfruten los estudios. Siempre, siempre manténganse en constante aprendizaje. Esto es algo que les va a ayudar para la vida profesional. En segundo lugar, nunca descuiden a su familia y a sus amigos. La familia y los amigos son las personas que van a quedar por el resto de la vida y yo sé que muchas veces no se tiene el tiempo porque les damos prioridad a otros temas, pero nunca los descuiden. Ellos van a estar felices y vivir cada etapa con ustedes. En tercer lugar, pregúntense siempre por qué. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago tal actividad? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué valor adicional le estoy dando a la actividad que estoy manejando? Siempre pregúntense el por qué. ¿Y qué valor estoy yo ofreciendo a la empresa donde estoy trabajando? ¿Qué valor estoy ofreciendo yo a mi empresa? Y eso va a ayudar a que ustedes den mucho más de sí y busquen el camino a donde quieren llegar. En cuarto lugar, nunca comprometan sus valores. Eso se los recomiendo y se los digo. no por un ascenso, no por una nota, no porque les vayan a dar algún beneficio, comprometan sus valores. Ustedes son como son, ustedes se han criado y han inculcado tales actividades, no los comprometan. Y el último tip es que si tienen una meta, luchen por él. Luchen y cojan las herramientas que necesitan para lograr el objetivo. Sea crear su propia empresa, creo que muchos de aquí tienen ese fin, estoy segura. O sea, que quieran trabajar en alguna empresa, sea que quieran poner una ONG, sea que quieran apoyar en algún proyecto, siempre busquen las herramientas y luchen por ellas. Y quiero cerrar más que todo dando una pequeña frase que muchos se confundirán o no la entenderán, pero a veces perdiendo se gana y ganando se pierde. Las cosas siempre pasan por algo y es una pequeña frase que la escuché y que realmente tiene una lógica, ¿no? Entonces, se las dejo para que la reflexionen y para que la utilicen en algún momento que la necesiten. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias por la reflexión final también. Y bueno, damos paso a María Alejandra para que les cuente un poco de negocios internacionales. Adelante, María Alejandra, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles un poco acerca de mi experiencia en la UP y en particular con la carrera de negocios internacionales. Bueno, para comenzar, les comento que pertenezco a la primera promoción de negocios internacionales de la universidad. Cuando, bueno, terminaba el colegio que fue en el año 2011, estaba aún decidiendo qué carrera escoger y para eso mi búsqueda fue básicamente a través de internet y asistía a muchas charlas, clases, modelo, entre otras, oportunidades que facilitaban la visita a la universidad y estar un poco más inmersa en lo que sería el ámbito de cada una de las carreras que las universidades en general ofrecen. Cuando llegué a la UP, me anoté a varias de las carreras y justamente a varias clases modelo y charlas, pero hubo algo que realmente me llamó mucho la atención sobre la carrera de negocios internacionales y hasta el día de hoy recuerdo que fue y se trataba de, bueno, era una clase en la cual se mencionaba acerca, se explicaba cuál era la importancia de los negocios internacionales, no digamos claro en general, pero lo que digamos me movilizó mucho fue saber que esta carrera tenía un propósito muy potente que es justamente insertar al Perú, a nuestro país en el ámbito internacional a través de sus empresas y en esa charla yo entendí que negocios internacionales no era lo que yo pensaba cuando estaba a punto de terminar el colegio, yo decía bueno, es vender al exterior o es comprar algo del exterior, o sea, exportación, importación y creo que es básicamente la noción que es muy generalizada entre todos y es justamente también lo que sucede en el Perú, la principal actividad de negocios internacionales es la exportación, bueno, son la exportación y la importación, pero en esta charla descubrí que había muchas más posibilidades que exportar e importar, muchas otras maneras de hacer negocios internacionales, por ejemplo, por mencionar algunas, podría ser una franquicia, podría ser una startup, que son tan populares hoy en día, que desde el primer día de operaciones ya se encuentran digamos, trabajando en otros países en simultáneo, entonces me di cuenta que el Perú tenía ese potencial y que nosotros, digamos, con la formación que recibiríamos en esta carrera íbamos a tener justamente la posibilidad de hacer una diferencia, así que, bueno, para cerrar un poco este punto, ¿por qué negocios internacionales? porque para mí es una carrera que tenía un propósito muy, muy importante, muy trascendental y creo que es algo que en general busco y que me motiva mucho en general en cualquier actividad que realizo. Bueno, pasando al siguiente punto que vendría a ser ya, digamos, cómo me he desempeñado en este ámbito de negocios internacionales a lo largo de mi carrera puedo comenzar comentándoles cuál es el foco de la carrera, digamos, cómo está en papel, cómo se ha diseñado la carrera, es que los egresados de negocios internacionales podamos ser en primer lugar empresarios, es decir, vamos a, o recibimos la formación que nos va a permitir emprender en algún momento, también podemos trabajar en el sector corporativo, eso implica diversidad de empresas multinacionales, pymes, etcétera, consultoras, en fin, hay una amplia gama de posibilidades, y finalmente también recibimos la formación para ser investigadores, si es que, si es que deseamos seguir esa corriente. Bueno, dicho eso, yo, digamos, he explorado un poquito de las tres, diría yo, con foco en algunas que ahorita les comento, yo comencé trabajando en el CIUP, en el centro de investigación con algunos profesores de la carrera, digamos que en general la carrera busca que el alumno no solo pueda desempeñarse en un ámbito netamente empresarial, sino también, si es que tiene la pasión, puede seguir el camino de la investigación y de la docencia, y eso es también, digamos, un diferencial que yo pude notar a medida que iba avanzando los cursos cuando conversaba con amigos de otras carreras. Después del CIUP, empecé ya a trabajar en el ámbito corporativo, entre algunas prácticas, y bueno, después trabajo, puedo mencionar algunos, como el primero que fue en Intel, en el cual yo veía temas de marketing y ventas. Me llamó mucho cómo hacían negocios internacionales en esta empresa, porque bueno, Intel es una corporación, y no era justamente este tema de vender o de exportar algo, de importar algo, sino era el tema de ver cómo tu día a día es internacional. Por ejemplo, yo trabajaba acá en Perú, pero si quería conversar con el área de marketing, tenía que hablar con Colombia, si quería ver temas exclusivamente de publicidad con Argentina, si tenía que ver alguna campaña puntual con Chile, entonces, podía ver en la práctica cómo funcionaban los negocios internacionales sin haber pisado a otro país durante esa experiencia laboral. Después, trabajé en el grupo AGE, de hecho, fue una experiencia para mí muy, muy significativa, diría yo, porque no hay muchas multinacionales peruanas, como ustedes sabrán, son muy pocas, y esas pocas resultan ser grandes, entonces, trabajar en una multinacional peruana para mí realmente me llenaba de mucha alegría. Me permitió explorar otro rubro totalmente diferente, que es el consumo masivo, antes había visto computadoras, en Intel, ahora pasé a ver bebidas, estaba en el área comercial, específicamente viendo temas de inteligencia comercial, y diría que también, digamos, me permitió ver una parte ya, si bien comercial, un poco más estratégica que de ventas. Y, bueno, finalmente, mi última experiencia corporativa fue en ASUS, que también es de tecnología de computadoras, y acá fue otra experiencia completamente diferente, también una multinacional, pero esta vez asiática, entonces, recapitulando, en Intel pude trabajar en una multinacional estadounidense, en ASUS, una multinacional peruana, y en ASUS, una multinacional asiática, justamente, por ejemplo, mi jefe era taiwanés, una vez más, vengo a recalcar la parte de hacer negocios internacionales en el día a día, y tenía que hablarme a diario con Taiwán, de empresas de ahí, y veía temas de cadena de suministro con un enfoque un poco más, digamos, comercial que de operaciones. Entonces, con eso también les quiero decir que la carrera, digamos, qué habilidades requiere esta carrera. Más que, digamos, requerir en sí, son las recomendables son las que he podido notar a lo largo de este tiempo que he podido desarrollar más y que también comparto con algunos de mis compañeros egresados. Mencionaría, en primer lugar, el tema de la flexibilidad, en general, de estar preparado para adaptarte a cualquier tipo de ámbito, a trabajar, digamos, en equipos multiculturales, en equipos globales, que pueden estar en diferentes países al mismo tiempo, que tienen diferentes creencias, en diferente formación. Eso es muy importante y algo que uno ve a lo largo del día a día. En segundo lugar, la mentalidad abierta, ligado justamente a este primer punto, pero también enfocado a que las diferencias culturales a la hora de trabajar también pueden ser un factor muy importante a considerar y que pueden determinar el éxito del trabajo que está realizando un equipo. Y finalmente, diría, justamente, el trabajo en equipo, porque la persona de negocios internacionales va necesariamente a tener que interactuar con muchos otros, porque, por ejemplo, bueno, en mi caso me tocó ver sobre todo el ámbito comercial, pero siempre tenía, por ejemplo, que conversar con marketing. Entonces, digamos, no es que vayamos solos o que nosotros, o que nuestra área sea muy independiente, sino al contrario, siempre va a estar interconectada a otras. Y ya para ir cerrando, también he tenido la experiencia de poder explorar este ámbito del emprendimiento. Actualmente, con un grupo justamente de amigas egresadas de la UP, formamos UMA Artesanías, que es un emprendimiento social, y básicamente lo que hacemos es trabajar con mujeres artesanas por el momento de Ayacucho. Tenemos un e-commerce en el cual comercializamos los productos que ellas realizan, y les pagamos un precio justo a ellas, y a sí mismo, también lo que tratamos es de revalorizar la cultura, nuestra cultura, a través de la artesanía. Digamos, es, digamos, ver emprendimiento después de haber estado tanto tiempo en el sector corporativo, es todo un reto, la verdad, pero me recuerda mucho al punto justo con el que inicié, digamos, mi participación, que es el tema del propósito. Entonces, diría que en general la carrera les va a dar muchas herramientas para realizar todo aquello que ustedes quieran realizar, van a tener las herramientas necesarias, y digamos, como recomendación final, yo les diría que traten de pensar siempre en su propósito, en aquello que los motiva bastante, y que consideren que cada experiencia que vayan a tener, tanto en las prácticas como en los estudios, todo va a ir a esta, bueno, a esta pequeña mochila imaginaria que todos cargamos, que está llena de nuestras experiencias y del aprendizaje, y que va a ir sumando y sumando, y que a su vez nos va a permitir sumar a cada nuevo reto que asumamos. Gracias. Gracias, Alejandra, gracias también nuevamente Carmen y Marcio. Vamos a dar paso ahora a las preguntas de los estudiantes, de los asistentes. Antes de eso, les informo, estoy poniendo en el chat, estoy enviando un enlace, una encuesta de evaluación para los asistentes para que puedan calificar el evento, por favor, vayan respondiendo conforme avanzan las preguntas. Gracias. A ver, Carla Zúñiga pregunta si es necesario dominar muchos idiomas para la carrera de negocios internacionales. sobre ese punto, digamos, ciñéndome un poco a las reglas de juego cuando ya estaba llevando la carrera, obligatoriamente el inglés es necesario, eso sí, incluso para pasar, si no me equivoco, la mitad de la malla tú tienes que cubrir este requisito de inglés, porque no es necesariamente un capricho, sino que muchas de las lecturas que vas a llevar y también varios de los cursos que van a estar en la malla están en inglés, a veces con profesores extranjeros, a veces con profesores peruanos, pero el curso se dicta en inglés, entonces es necesario y ya respondiendo a tu pregunta, eso va a depender mucho del enfoque que le quieras dar a tu carrera. Te comento un consejo que un profesor, justamente el vicedecano de la carrera siempre nos decía, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, sean emprendedores, sea para trabajar en una empresa, piensen, ok, yo a futuro ¿cómo me veo? Me gustaría hacer negocios, por ejemplo, con Asia, me gustaría hacer negocios en América Latina, me gustaría hacer negocios con Norteamérica, entonces, digamos, sé que es un poco difícil de pronto en este momento tener esa proyección, pero si de pronto desde ya tienes alguna preferencia en particular con algún tipo de cultura que te guste, que te llame mucho la atención, sería bueno que explores de pronto los idiomas de esas culturas, o también lo que mencionaba este consejo del profe, sería si desde ya tienes algún tipo de proyección de, digamos, algún país o alguna región con la que te gustaría hacer negocios, estratégicamente sería bueno que escojas un tercer idioma si es que ya dominas el inglés, eso sí es como obligatorio para que puedas desarrollar habilidades en ese idioma. Gracias, Alejandra. Hay una pregunta para Carmen, ¿cuál es la diferencia entre administración e ingeniería empresarial y cuál es el trabajo de un ingeniero empresarial también? Voy a activar mi audio. Primero voy a empezar con ingeniería empresarial, un ingeniero empresarial está capacitado para primero levantar un proceso, luego ver cuáles son los inconvenientes o los problemas que tienen y plantear soluciones, sea a través de tecnología, sea a través de alguna mejora en el proceso poniendo alguna persona adicional, entonces un ingeniero empresarial se encarga de eso, levanta el proceso, define cuáles son los inconvenientes y los va a solucionar. Sin embargo, en la administración el administrador más que todo tiene que administrar los recursos que tiene una empresa, planificar, ordenar, dirigir y es por eso que también tiene diferentes enfoques en recursos humanos, en negocios internacionales, depende hacia dónde se quieran enfocar. ¿Cuál es el trabajo de un ingeniero empresarial? Ya lo comenté y particularmente lo hago en mi trabajo. Yo recibí este proyecto de recaudación y lo primero que tenía que ver era qué áreas estaban implicadas en este proceso, cómo se hace el desarrollo, qué alternativas tengo yo para lograr el objetivo que era recaudar ingresos y y posteriormente poner las soluciones y lograr el objetivo. Entonces, ese es el trabajo de un ingeniero empresarial más que todo. Ok, también gracias. Hay una pregunta para Marcio también de Felipe Maita que pregunta ¿qué aspectos sobre contabilidad te hizo cambiar de carrera? Buena, buena pregunta. yo estaba en ese entero 2015-0, yo estaba en admin ese entonces. Yo ya había llevado conta 1 y por llevar conta 2 y ambos cursos me gustaban por su naturaleza que eran ordenados, tenían lógica, eran fáciles de aplicar a la vida real porque una compra-venta la hago todos los días. Conta 2 era ya el choque con el golpe de la realidad, al ver IGB, diferencia en cambio, patrimonio, activo fijo, todo lo demás y me decidí por ver conta 3 como era que era ya en códigos pero lo que me gustó en sí no fue tanto los temas porque los temas son como un curso más sino el orden que había detrás y la fácil la forma de la vida cotidiana traducirla en números, traducirla en asientos, traducirla en un estado financiero, eso a mí me atrajo, me gustó cómo la información que vemos día a día se puede expresar numéricamente y cómo todo tiene un orden detrás, una lógica, una secuencia, puede sonar aburrido para algunos, lo cual es válido pero para mí eso era es lo máximo porque me obliga entre comillas a ser ordenado a ser paciente y de una u otra forma también me calma a veces como que me pone sereno y me dice ya Marcio ordenate y avancemos y como es bien lógico también como que me gusta me hace como que razonar me obliga a razonar finalmente y creo que ahí sabe la diferencia porque no me retaba a pensar y entender bien la lógica de cada denunciado como en la vida real debes entender bien el campo en el que estás para poder expresarlo matemáticamente o numéricamente entonces esa parte como que me gustaba y me amaba puede sonar muy ñoño tal vez pero nuevamente es como cuando tú ves algo que te gusta a veces no vas a ver qué cosas en sí pero con el tiempo te vas dando cuenta que ok me gusta eso porque es ordenado me gusta eso porque tiene un sistema lógico me gusta esto por lo que fuese pero a mí por el orden por la lógica y la fácil expresión de la realidad tengo un número ok gracias Marcia se me ha atrapado el micro a María Alejandra le están preguntando si recomiendas algún curso fuera de la UPE para los estudiantes de negocios internacionales buena pregunta de hecho digamos estoy pensando en cursos por ejemplo gratuitos o de fácil acceso y se me ocurre por ejemplo el centro de comercio internacional o bueno el ITC si googlean Intracent lo van a encontrar como la primera como una de las primeras apariciones tiene cursos en general específicamente de comercio internacional es decir un poco más de exportación e importación pero son muy buenos en el sentido de que cubren diversos temas están justamente elaborados por profesionales de esta organización entonces diría que son muy completos y hasta más que cursos necesariamente tipo cursera o ese estilo son más que nada guías para que tú puedas digamos explorar sobre temas ligados a comercio y también han explorado temas como comercio justo también de qué manera el comercio internacional puede traer desarrollo entonces hay un poquito como digamos temas muy aplicativos pero temas también un poco más como macroeconómicos pero que también son muy interesantes digamos para complementar lo que lo que da la UP diría también si pueden investigar sobre o llevar cursos en general sobre innovación o startups que como les mencionaba hace un momento ahorita cada vez más cobran mayor relevancia digamos que complementaría eso con la visión que tiene en la carrera porque digamos que es algo relativamente nuevo entonces hay temas en la carrera que van a ver que son ya que están súper estudiados y tal vez están un poco más tradicionales pero para complementar eso esos conocimientos con algo novedoso les sugeriría esas cosas Ok, gracias para Carmen hay varias preguntas que las he juntado tal vez Carmen preguntan bueno las características y virtudes para ser un buen ingeniero empresarial ¿cuál es la demanda de la carrera en el mercado? si es que es mucha y hay dos o tres relacionadas ¿cuál es la diferencia específica entre ingeniería empresarial e ingeniería industrial? A ver la primera ¿cuáles son las características y virtudes básicas para ser un buen ingeniero empresarial? yo creo que eso está dentro de cada uno no es que existan ciertos parámetros exactos para que tú seas un excelente ingeniero empresarial yo te podría decir responsabilidad proactividad analítico desarrollo de soluciones trabajo bajo presión sin embargo no es que haya una ruta exacta yo creo que eso lo van a ir descubriendo en el camino y de hecho lo están aprendiendo ahorita en la universidad lo que yo les puedo recomendar es que desarrollen bastante las habilidades blandas es algo que se va a necesitar en todo trabajo y sobre todo se enfoquen mucho en siempre tener un margen general de todo de todo su trabajo y ver cómo pueden hacer para solucionar los inconvenientes que salgan día a día o sea un proyecto es lo que yo les puedo recomendar que busquen siempre oportunidades de mejora siempre y busquen siempre ser la diferencia no sean el común luego hay bastante demanda de ingenieros empresariales y cómo compiten con los industriales si hay demanda de ingenieros empresariales como les comento un ingeniero empresarial puede entrar en diferentes áreas de una empresa en marketing en calidad en planificación hasta en auditoría entonces ¿por qué? porque como les comento ingeniería empresarial une diferentes pilares procesos proyectos y tecnología entonces para cualquier área van a necesitar alguien que pueda analizar los inconvenientes y solucionarlos entonces sí hay demanda de ingenieros empresariales particularmente creo que la universidad también nos brinda esa oportunidad de ser reconocidos y aunque aunque intentemos negarlo o no darle tanta atención la universidad tiene un nombre y ese nombre también nos ayuda nos ayuda sea en conseguir un trabajo o sea en alguna recomendación ¿por qué? porque conocen la exigencia conocen la formación que tienen conocen las capacidades sea frente a una exposición frente a como se paren delante de los profesores son puntos muy chiquitos que nosotros no nos damos cuenta pero que los líderes o jefes o directores de las empresas lo dan a notar el volumen la posición la postura la mirada entonces son puntos importantes que la universidad nos ayuda a formarnos y posteriormente nos sirven en el ámbito laboral competimos con los industriales particularmente considero que la carrera de ingeniería industrial se enfoca también en lo que es procesos pero es optimizar la productividad a través de las diferentes ciencias como física química matemática y son más que todo procesos ¿no? en cambio ingeniería empresarial te del plus de darte conocimientos acerca de tecnología de herramientas sean innovadoras de ofrecerte otras otras capacidades que te van a ayudar a sobresalir en el ámbito en el ámbito laboral ¿no? Ok Carmen gracias Amalia Alejandra nuevamente te preguntan ¿qué función desempeñaste en los distintos puestos en los que has estado ¿no? igual que a Carmen otra vez el perfil ¿cuáles son los requisitos y exigencias que se demanda al profesional de negocios internacionales? Ok bueno con los nombres en sí o los nombres formales de los cargos en primer lugar en el SIUP fui asistente de investigación en el caso de Intel fui practicante pre y después practicante pro el nombre era era retail marketing and sales intern en el caso del grupo AGE fui analista global de inteligencia comercial y bueno está este término global considerando que como les comenté el grupo AGE es una empresa peruana entonces casa matriz estaba en Perú y así como yo era el analista digamos ¿a qué voy? el global implicaba que yo veía todos los países en los cuales AGE tiene operaciones pero había por ejemplo mi espejo en cada uno de los países bueno y finalmente en ASUS fui planner comercial digamos tal vez ahí el nombre es un poco es un poco corto pero no describe mucho a simple vista pero básicamente lo que lo que hacía en ASUS era ver digamos toda la cadena de suministros implicada en en la operación para poder importar computadoras ASUS que iban a llegar a Perú y que se iban a distribuir finalmente a retails como como Saga Ripley etcétera o también a mayoristas o a grandes importadoras un poco variado la verdad lo que lo que he venido haciendo y si hablamos del perfil rescato las habilidades que les había mencionado hace un momento como el tema de flexibilidad mentalidad abierta y trabajo en equipo en general yo diría que y comparto esto con Carmen y es justamente el hecho de que los perfiles son muy diversos tal vez este perfil también que les comento de flexibilidad mentalidad trabajo en equipo está un poco un poco sesgado hacia mis experiencias pero de pronto también pienso ahorita en algunos amigos de la carrera y tenían un perfil muy muy diferente por ejemplo puedo pensar en el perfil de un amigo que finalmente se ha dedicado a ver temas de finanzas internacionales entonces él sí o sí tenía o como una de sus características principales estaría el tema de análisis en general análisis de datos análisis financiero de pronto alguien que se ha dedicado netamente a ventas el tema de relacionamiento súper importante entonces va a variar mucho el perfil según según el rumbo que decían tomar pero para mí prioridad sería el tema de la flexibilidad la flexibilidad y mentalidad abierta eso creo que sí va a ser digamos transversal a cualquiera de los ámbitos en los que te desarrollas Carmen a Marcio le preguntan básicamente sobre los cursos si contabilidad tiene mucho que ver con las matemáticas o son cosas diferentes y si conta 1 y conta 2 realmente son una base indispensable para poder llevar los demás cursos de la carrera buena pregunta pero antes de responder eso un poco para complementar con Carmen respecto del tema de los de los puestos lo que mencionas es bastante cierto en ingeniería empresarial yo conozco a varios chicos dentro de los pocos que son también yo trabajé en price un tiempo en auditoría financiera y no tienen idea de cuán dependiente era auditoría financiera del área de spa spa es un área que se encarga de revisar un montón la parte de los procesos internos de cada empresa entonces chamba para ustedes hay y hoy en día más porque todo está digitalizando y cada proceso tiene su complejidad entonces hay como que rubros y tienen e inclusive hace poco hay una hay una línea de negocio nueva en price que es para crear robots robots entendidos como macros automatizados por supuesto no robots como tal pero campo laboral si van a tener entonces no se estresen por eso de que es una carrera nueva y todo lo demás campo y chamba hay importante por supuesto porque es un área bastante crítica en los empresarios ya de cara a la pregunta de los cursos mate y conta bueno conta se basa mucho en el mate tampoco es como que integrar derivar econometría no o sea con cosas básicas como multiplicar sumar dividir y restar sobrevives en toda la carrera no te hace falta más no hay problema por ese aspecto lo que si es que tienes que tener lógica o sea no siempre es ok me dan este dato y este dato a más b es igual a c te pueden dar c y te pueden dar b tú tienes que hallar a o sea despejar regresar y atrás son cosas que muchas veces se va a requerir en la carrera porque no en la vida en la vida real no te van a dar siempre a más b te pueden dar b te pueden dar c tú haya por mi falta esa información consíguela como sea esa parte de como que despejar valores o variables es lo importante en conta que es un poco la parte crítica entender los conceptos para poder con los conceptos claros poder hacer una suerte de análisis retrospectivo de la información para poder ya lo que te piden conseguir luego conta 1 y conta 2 son importantes sí conta 1 es más como que la introducción el mundo bonito que solamente hay un impuesto el mundo tranquilo no es así la vida real la vida real es conta 2 en adelante conta 2 ya hay IGB hay impuesto de quinta categoría cuarta categoría tercera hay más cosas no obstante sigue siendo más o menos el mundo ideal porque no hay otros impuestos ISC ITAM ITF etcétera con las demás contas que vienen como ya han visto o eran en conta 1 se divide en conta financiera y contabilidad de costos y de gestión que son mundos distintos para contabilidad de gestión o contabilidad de costos o contabilidad de decisiones para gastadores de negocios de ingeniería o negocios más que nada no hace falta dominar conta 1 ni conta 2 por supuesto que no no hace falta saber hacer asientos porque no se les va a pedir hacer asientos pero se asume por defecto que ustedes ya saben cosas como que es un costo que es un gasto que es el IGB que es un CARDEX entonces no tienen que saberlo de memoria conta 1 y conta 2 pero si como como una base porque finalmente son cursos que te abren otros cursos no es que tu puedas llevar negocios infonegocios 2 sin recordar que es un Excel no hay forma o o llevar mateco 2 sin saber que es no sé una una curva de demanda lo mismo ok entonces no son necesarios en cuanto a la parte operativa mecánica pero si en la parte lógica ok gracias Carmen hay una pregunta para ti que la voy a leer textual en realidad dice estoy en empresarial y mi enfoque también es tecnológico recomiendas algún camino en el mundo empresarial que no sea simplemente ser un administrador que sabe más de programar y manejar software como a veces nos ven los que no conocen bien la carrera alguna área o tipo de empresa quizás justo Marcio ha apoyado muchísimo en esta pregunta mencionó lo de los robots actualmente hay muchas empresas que están utilizando robots para poder optimizar sus procesos particularmente en telefónica ya se están usando robots para diferentes acciones no se comunica mucho porque recién estamos en el proceso de innovación y no todas las áreas tienen acceso a ello pero posteriormente supongo que se irá optimizando y vamos a tener robots en los grandes procesos para que no haya inconvenientes definitivamente es importante lo que él menciona de la tecnología y sí es cierto muchos no reconocen o no se dan cuenta de cuáles son nuestros perfiles y no es que solamente sepamos programar porque sí nos ayuda y sí llevamos cursos que apoyan esta actividad pero actualmente estamos en el boom tecnológico creo que todos lo sabemos estamos en el boom de herramientas digitales estamos en el boom de metodologías ágiles entonces no te preocupes Rodrigo definitivamente vas a encontrar un área vas a encontrar una empresa porque todos ya están utilizando se están familiarizando con los robots se están familiarizando con los datos para poder obtener información sea de los clientes sean de de las personas que estén cerca a la empresa entonces no es que exista un área exactamente puede ser de experiencia puede ser un área de planificación que está utilizando puede ser un área de contabilidad de operaciones no te preocupes si hay muchísimo muchísimo campo laboral en lo que es ingeniería empresarial y si te quieres enfocar en el área tecnológica pues también por ese lado no hay ningún problema ok gracias un par de preguntas para los tres en realidad están surgiendo bastantes qué hábitos de estudio utilizaban para enfrentar los cursos más demandantes de sus carreras y qué se requiere para ser Robert Maes puede empezar el que es a ver en general digamos algunos hábitos a ver antes incluso antes de eso o sea digamos en primer lugar yo creo y es algo que siempre he pensado o sea el hecho de ser Maes creo que termina siendo un resultado del esfuerzo que tú le pones a las cosas o sea lo que voy es claro suena wow soy Robert Maes y obviamente es un reconocimiento muy especial a todo el esfuerzo que has realizado pero creo que no debería ser necesariamente el objetivo porque hay muchas maneras de llegar a ser Maes y yo diría que lo principal es que te gradúes sabiendo que has aprendido o sea que has adquirido conocimientos a conciencia entonces creo que en primer lugar más que ser Maes o sea el objetivo es quiero salir o quiero terminar esa experiencia una de las etapas más importantes de nuestras vidas sabiendo que he aprendido y que siento que soy un profesional capaz con todo lo que he estudiado con todo lo que la UP me ha dado y sumado a cómo yo he decidido aprovechar entonces en general hábitos de estudio que creo que podrían sumar en primer lugar la organización porque bueno todos creo que en la UP algo que compartimos en nuestro perfil es que nos gusta hacer muchas cosas entonces probablemente no solo estés pensando en estudiar sino también por ejemplo el caso de Carmen que pertenecía al elenco o alguna otra actividad extracurricular que alguien quiera realizar o de voluntariado entonces en primer lugar organización para que puedas estar tranquilo con la carga de tiempos que le atribuyes a los estudios pero también a tus actividades extracurriculares y también muy importante a tu vida personal que es algo que también no debes descuidar o sacrificar por realizar tus otras actividades en segundo lugar además de la organización que sí recalgo me parece muy clave diría conocerse conocerse o tratar de conocerse bien a uno mismo para poder identificar de qué manera aprendes mejor y con eso también que tú puedas diseñar las propias técnicas de estudio que funcionen mejor para ti hay personas que les encanta hacer resúmenes por ejemplo y que sienten que no aprenden si es que no hacen el resumen y lo leen y subrayan hay personas que de repente solo con resaltar y poner apuntes les va mejor o otras personas que solo leen o que solo incluso comparten con sus amigos luego de una rápida lectura entonces depende mucho de cada uno pero creo que también va en parte una pequeña tarea de todos que puede ser muchas veces sencillo y error pero que es importante ver de qué manera aprendemos mejor y no forzarnos de pronto a como mis amigos aprenden mejor de esta manera entonces yo también debo hacerlo así es algo creo que muy personal de cada uno y no hay acá digamos opciones correctas voy a complementar igual las ideas de María Alejandra porque lo que dice es muy cierto cada uno tiene una manera diferente de estudiar una manera diferente de practicar algún tema sea con resúmenes sea leyendo sea hablándolo sea memorizándolo cada uno tiene diferentes maneras de aprender pero sí es importante que te organices y no solamente hablo de organizar cuánto tiempo o qué voy a estudiar sino qué otras actividades voy a hacer ayuda mucho a despejar la mente ayuda mucho a la hora que tienes que estudiar vas a estudiar y a la hora que tienes que bailar en mi caso vas a bailar y a la hora que tengas que hacer una labor social pues vas a hacer la labor social entonces sí es importante no solamente enfocarse en estudiar porque no te vas a llegar a concentrar y posiblemente tu mente va a estar súper compleja no vas a saber por dónde enfocarte otro tip vamos a llamarlo o hábito que me funcionaba a mí era yo estudiaba primero preferí estudiar primero y luego estudiaba en grupo ¿por qué? porque discutíamos las ideas discutíamos las soluciones que planteábamos discutíamos los resúmenes que podíamos tener sobre todo al final de la carrera cuando ya tienes que estudiar y practicar el tiempo se acorta y tienes un par de horas para darles unas leídas y lo que sí es estar muy atentos en clase lo que aprendas se te va a quedar para toda la vida los profesores son muy buenos al momento de explicarte o trabajan con casos entonces te va a ayudar a entender y a centrarte en esos temas vas a tener los conceptos mucho más claros otro tip que les podría dar para el estudio es que aprendan o sea es muy gracioso lo que digo pero no necesariamente porque lo leíste lo aprendiste entonces aprendan bien los temas que la universidad recalca los casos que nos dan porque el aprender va a ser que después los puedas poner en práctica porque si simplemente los leíste y no prestaste atención a lo que estaba ahí frente a ti no lo vas a poner en práctica y posiblemente muchas posibilidades se vayan a ir de tus manos yo me quedaría con esas ideas y lo de Robert Maes sí claro Robert Maes es un reconocimiento sin embargo tú tienes que poner en una balanza particularmente tienes que poner en una balanza si quieres estudios si quieres familia si quieres tiempo libre con amigos si quieres aprender otros temas si quieres actividades extracurriculares la persona que tiene el premio de Robert Maes enfoca mucho su estudio enfoca mucho su vida universitaria al estudio entonces posiblemente descuido un poco los otros aspectos yo no me enfoqué tanto en ser Robert Maes la verdad yo me centré mucho más en aprender en tener buenas notas sí es cierto pero no era mi meta ser un Robert Maes sino era aprender pasar tiempo en familia pertenecer a las diferentes actividades extracurriculares ser asistente asistente de práctica que también lo fui de varios cursos de ingeniería entonces mi mira era otra y y eso fue lo que lo que yo me enfoqué ¿no? es más que todo eso es lo que les puedo recomendar a ustedes si su mira es estudiar y ser Robert Maes pues enfóquense en el estudio y van a lograr grandes cosas también ¿no? pero si su mira es tratar de abarcar y tratar de conocer muchas más actividades pues diversifican su esfuerzo y van a lograr igual grandes grandes cosas sí para bueno complementar y se me cerrar las preguntas quería amarrar dos ideas que mencionó Carmen a lo largo de toda la charla la primera idea es ella mencionó para el trabajo la siguiente frase ¿qué hago yo que agregue valor a mi trabajo? ok planteate eso también a la siguiente pregunta ¿qué valor me agrega a mí el ser Robert Maes? entonces ¿a ti te importa mucho realmente el ser Robert Maes ¿por qué? porque quieres no sé destacar sobre el resto en la parte académica ¿te importa realmente eso? o no o simplemente por mero capricho o sea no piensa que el Robert Maes es porque ya te garantiza el mejor futuro de la vida no realmente ser el mejor en la universidad por supuesto que agánicamente es un loro que merece su reconocimiento nadie dice lo contrario es un loro y es un loro punto pero no es el objetivo de todos a mí nunca me interesó ser Robert Maes era como que chévere tu premio pero no me importa realmente nada lo que realmente te tiene que importar a ti es disfrutar tu carrera y no ponerte en los hombros un peso que no tiene por qué corresponderte que a fulanito le pareja el premio y la meta genial por él pero no es tu meta tu meta puede ser ok yo voy a estudiar porque quiero emprender quiero emprender o quiero viajar con lo que sé o quiero trabajar desde ya y punto son metas válidas desde cada uno pero si quieres ser Robert Maes adelante y lo que correspondería es tal vez hacer un mayor esfuerzo que otros en la parte académica y en cuanto a los tips sobre ya sea ser Robert Maes o estudiar una cosa importante que mencionó Carmen también es aprendan aprender uno por supuesto que no es leer y aprender no es memorizar aprender no es ya lo memoricé me sé textualmente la frase del libro páginas 45 no sé lo que fuese no eso no es aprender porque pasan los años y la memoria es frágil aprender es entender la lógica detrás no mecanizarse y ahí vienen las preguntas que me hacen a veces Marcio para Conta 2 tengo que saber esto de Conta 1 yo te diré lo tienes que saber de memoria no lo tienes que entender sí cómo llegas a aprender entendiendo leyendo ponerte minicasitos tuyos lo que yo hacía en la universidad era lo siguiente yo tenía como dijo también María Le orden o sea orden mucho mucho orden tenía mi calendario ponía las fechas que tenía PC control y ya sabía más o menos qué hacer esa semana para no desviarme en otros temas y también un equilibrio ok tengo mi horario personal este día sí o sí a las 8 voy a ir a correr y eso lo respeto porque eso lo respeto porque para mí es como que mi vida y así me balanceo y darte espacio para ti también porque si no te vas a substraturar estresar y es como que no sirve de nada el esfuerzo y no sé yo me daba premios los sábados era un día típico de PC ya sea de Conta 1 Conta 2 estadística lo que fuese así que lo que hacía era ok de lunes a viernes voy a estudiar en tales horarios hago mi resumen yo hacía muchos resúmenes mis cuadernos eran full resúmenes y en algunos cursos lo que hacía yo era como que exponer exponerme a mí mismo me paraba en mi cuarto y exponía el costo es esto el gasto es esto y lo exponía me gustaba llegaba el sábado independientemente de si me fue mal o no en la PC iba al sexto B cuando había sexto B o sexto A o sexto E y me compraba mi plato de carta no de menú sino de carta ya sea mi visalo pobre y lo hemos saltado pero me lo pedía porque era como que bueno llegaste al sábado sobreviviste una semana más en la UP te fue bien te fue mal no lo sé no me importa pero ahora disfruta tu sábado y ya se acabó y así como que se van premiando y se van motivándose a lo que ustedes quieren como un balance y el balance aquí es muy importante porque si no se van a agobiar y no es lo lo que debe pasar Gracias 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 los tres por sus comentarios y tenemos un poco más de tiempo vamos a leer quizás las últimas preguntas ya y bueno hemos vuelto a colgar en el chat por favor el enlace en la encuesta no olviden responderla para María Alejandra hay unas cuantas preguntas bueno una tiene que ver justamente sobre qué tal es el nivel de matemáticas en negocios internacionales si es más fuerte en comparación con otras carreras si negocios internacionales te preparan para diferentes rubros como marketing ventas logística qué países recomiendas para los pibes internacionales y qué posición buscas como practicante pre profesional y profesional o sea cuando empiezas a buscar trabajo cómo lo ubicas por así decirlo ya perfecto justo acá les apunté en primer lugar las mates digamos sé que la malla ha cambiado entonces les puedo contar sobre las mates que yo llevé hasta mate 2 y eso fue todo específicamente mates ¿no? por ejemplo cuenta fue hasta cuenta 2 también estadística bueno hasta 2 también así que digamos que la base es muy similar a administración o a las otras carreras de nuestra facultad la de ciencias empresariales sé que ahora la malla es un tanto distinta entonces realmente no sabría decirles cuál es el equivalente a la mate 2 que yo llevé pero definitivamente no es una mate tan compleja como la de los economistas probablemente algo que sí puede diferenciar y no es específicamente matemáticas gracias Luciana veo que es mate para los negocios algo que sí es un diferencial al menos lo fue en mi malla era el curso de análisis estadístico para los negocios que ahora me parece es análisis multivariado si no me equivoco no sé si lo llevan otras carreras pero ¿qué sucedía? como les comenté primera promoción entonces hubo tal vez un poco también de prueba o ensayo con nosotros y justamente por esta orientación de la rama de investigación que le querían dar a la carrera teníamos este curso que básicamente se enfocaba en enseñarnos herramientas estadísticas sobre todo de análisis multivariado para que nosotros podamos elaborar papers o investigaciones enfocadas a negocios internacionales entonces o a las ciencias sociales que vendría a ser como como el rubro más genérico del análisis multivariado entonces no llevábamos de repente no recuerdo ahorita el nombre pero había un curso también de análisis que era para administración pero pero este curso que les menciono solo lo llevábamos marketing y negocios internacionales era sobre todo estadística enfocada en investigación quédense con eso entonces con todo esto la carga de matemática no es que sea muy compleja sino va a ser muy similar a las de las otras carreras pero sí van a hacer hincapié en que uses esas herramientas sobre todo las de análisis cuando tengas cursos ligados a investigación o a papers porque recuerden bueno no sé también cuánto variado pero nosotros hacíamos un paper además de del trabajo digamos el equivalente al empresariado que sería el business plan el international business plan sobre otras áreas sí la maya es muy variada vas a ver un poco de todo vas a ver recursos humanos vas a ver temas de finanzas internacionales vas a ver digamos esas dos con un énfasis digamos un poquito mayor en cuanto a diferentes áreas algo que no vimos muy a profundidad fue temas de operaciones o de cadena de suministros en mi caso me tocó aprenderlo en el trabajo además de administración de operaciones no había llevado otro curso y digamos mi carrera o la carrera tampoco lo contemplaba así pero digamos ah bueno marketing marketing también entonces diría sí que esas tres sobre todo marketing finanzas y recursos humanos sí los vas a ver un poquito más a fondo y también vas a ver nociones generales de derecho internacional o de derecho que puede ser aplicado a negocios internacionales tal vez sí una oportunidad de mejora en el tema de operaciones pero sí te va a dar base completamente o digamos las nociones para que puedas aprender de otras áreas en tu vida profesional países que recomiendo para los pibes bueno los pibes de pronto también para algunos otros chicos que no pertenezcan a la carrera pero estén interesados son los programas de integración y visitas empresariales son viajes que organiza la carrera de negocios internacionales tanto a nivel nacional como internacional en estos viajes visitamos empresas organizaciones del estado o también ONGs que están ligadas de algún otro modo a los negocios internacionales en cuanto a los países nuevamente voy a compartir con ustedes una recomendación que nos dio un profesor y era en primer lugar procuren informarse cuál es más o menos el perfil de cada uno de los pibes antes de tomar una decisión va a depender mucho de lo que ustedes quieran aprender o sea piensen ¿qué quiero aprender? ok quiero aprender tal 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 según esto a ver ¿qué me ofrece cada pibe? y vean de qué manera pueden hacer match entre lo que quieren aprender y lo que el pibe les va a ofrecer por ejemplo cuando cuando yo iba tenía la posibilidad de llevar los pibes teníamos dos uno que era bueno por Sudamérica que era Brasil Chile Argentina y había otro que era bueno hacia Centroamérica Norteamérica que era Panamá Costa Rica Estados Unidos en el caso del pibe sur que vendría a ser el de bueno el de Sudamérica nos comentaron a grandes rasgos que era un pibe más para conocer el rol de las instituciones en los negocios internacionales visitabas ambos visitabas empresas y visitabas instituciones pero ese pibe tenía especial especial hincapié en lo que era institucionalidad entonces si querías aprender de eso ese era el pibe para ti si estabas más interesado de pronto un tema de logística internacional y temas un poco más que institucionales empresariales el pibe norte era más adecuado por ejemplo visitabas puertos aeropuertos también visitabas una variedad de empresas mucho mayor a las del pibe sur en el pibe sur por ejemplo también visitabas empresas muy interesantes solo por mencionar un ejemplo estaba la casa matriz de natura pero también en el tema del foco de institucionalidad visitabas instituciones como Corfo en Chile entonces era era dependía mucho de cada uno en mi caso yo elegí el pibe norte porque era justamente lo que me interesaba un poco más que quería conocer más acerca del plano comercial empresarial finalmente hay me estoy olvidando de la última pregunta Jorge no sé si de pronto me podrán ayudar con la última la última y una nueva que ha aparecido una nueva es si con las cosas en la carrera los cursos se vuelven más difíciles y la otra pregunta era la posición para las prácticas pre-profesionales como las ubicas como las bujas ok entonces yendo en orden la posición para prácticas pre-profesionales digamos yo empecé a buscar de hecho era raro porque también como éramos los la primera promoción recuerdo que incluso cuando trataba de postular a través de la de la bolsa de trabajo no aparecían muchos negocios internacionales entonces en ese caso yo buscaba o sea filtraba con administración pero algo que bueno depende mucho de lo que uno busque ¿no? pero yo en general en ese momento no tenía alguna preferencia en especial pero lo que trataba de buscar en las descripciones más que un nombre un cargo o un área era algo que no sé que mi olfato me permitiera relacionar con negocios internacionales de algún modo digamos eso fue como un pequeño tip que hice o sea era leer leer las descripciones y según eso hacer un pequeño filtrado con la descripción pero también con la sumilla de la empresa investigar un poco de la empresa si digamos puede ser peruana y de pronto sus operaciones internacionales van por la exportación envía productos al exterior o de pronto es una multinacional e igual está basada en Perú pero en el día a día vas a interactuar con otros países entonces esas cosillas digamos que suman y otra opción también que me funcionó fue buscar prácticas o sea ya en Google pero poner no buscar prácticas sino buscar internships buscar en inglés porque en un punto comencé a pensar bueno si quiero trabajar en una multinacional probablemente los puestos los pongan en inglés así yo vaya a trabajar en español acá o como sea y funciona también finalmente si los cursos se hacen más difíciles nuevamente hago esta salvedad de que la maya ha cambiado un poco pero desde mi experiencia personal para mí fue un giro de 360 grados llegar a sexto ciclo porque digamos que la primera mitad de la carrera compartía cursos con digamos con todos los alumnos de la facultad de ciencias empresariales y digamos que todo bien claro con dificultad y todo o sea como con el estándar digamos que la UB nos tiene acostumbrados pero a partir del sexto ciclo las cosas cambiaron porque ya eran netamente cursos de mi carrera a mí en lo personal me hubiera gustado que la transición sea un poco más que no sea tan abrupta porque fue como de la noche a la mañana ya no o sea de pronto solo estudiaba con las personas que pertenecían a mi carrera porque ya digamos no compartía más cursos algunos sí eran difíciles otros tal vez no quiero decir que no tanto porque cada curso tiene una exigencia pero dependía mucho del tipo de curso yo diría que tal vez el grado de dificultad sí puede aumentar también dependiendo del profesor pero que sí puede tornarse más complejo también dependiendo un poco de tu perfil por ejemplo como llevábamos cursos de investigación para ser un paper hay personas que no les gusta mucho la investigación entonces sentían que era terrible que era lo más difícil del mundo otros que les gustaba mucho todo bien después también dependiendo de como decía de las preferencias que tengas por cada curso ahí va a venir gran dificultad pero sí importante recordar el tema del inglés porque las lecturas se van a volver cada vez más van a ser más y más y más en inglés entonces eso también puede influir un poco ok gracias voy a por motivos de tiempo leer las últimas preguntas chicos ya por favor no más no más preguntas cualquier otra duda que tengan nos las pueden hacer llegar a DBE y nosotros se las transmitimos a Carmen María Alejandra y Marcio y gustosos seguramente ellos nos nos responden y se las retransmitimos a ustedes la última pregunta en verdad son dos dirigidas para Carmen uno es igual cuáles son los cursos más difíciles de ingeniería empresarial parece que es un tema que preocupa mucho y cómo puede ayudar ingeniería empresarial en un emprendimiento propio a ver cuáles son los cursos más fuertes generalmente creo que todos hemos visto que los primeros cursos no exactamente de ingeniería empresarial porque todos llevamos matemática todos llevamos estadística todos llevamos contabilidad entonces la primera parte de la carrera considero que es una de las más complicadas yo creo que nos ponen a prueba a ver si resistimos y logramos el objetivo que es terminar la carrera pero ya cuando pasas a solo llevar cursos de ingeniería realmente va de la mano tus intereses si a ti te gusta producción por ejemplo no sé ARQI de producción te va a parecer muy fácil si a ti te gusta logística o suministros ARQI de suministros te va a parecer muy fácil si te gusta la parte de tecnologías no sé de router de switch de VPN entonces depende de qué es tu enfoque te va a parecer fácil soluciones uno entonces no considero que haya cursos difíciles cada uno tiene su dificultad como lo mencionaba María Alejandra pero yo creo que va más por el lado qué es lo que te gusta qué es lo que buscas y vuelvo a recalcar uno de mis tips de mis consejos ¿no? ¿por qué llevo esto? y si eso genera valor en mí y genera valor posteriormente en un futuro ¿no? entonces particularmente me encantaron los cursos de carrera creo que son los que mucho se relacionaban conmigo entonces se sufre un poquito en la primera parte sin embargo después te das cuenta que todo el esfuerzo tiene su recompensa porque ya te sabes organizar ya te sabes en qué enfocar a qué le das más peso a qué le das menos peso cómo vas a balancear tu ritmo entonces no se preocupen por los cursos disfrútenlos disfrútenlos apréndanlos les va a gustar y los profesores son muy buenos en la facultad y tienen excelentes conocimientos así que también aprovechenos y había una pregunta del emprendimiento ¿no? ¿cómo ayudar ingeniería empresarial a entender un emprendimiento? ¿cómo es que nosotros decidimos tener un emprendimiento? porque se nos ocurre ya quiero emprender listo voy a hacer un o sea una empresa de venta de celulares no no creo que funcione así la mente de todos nosotros ¿no? tú generas un emprendimiento porque viste una posibilidad viste un problema con este problema tú dices ok a tal persona le falta no sé le falta una silla entonces yo voy a hacer un emprendimiento de mueblería voy a hacer sillas de tal tipo con tal distribución con dos parantes con un parante con dos patas con tres patas con cuatro patas con cinco tú ves las necesidades que tiene el cliente ves los inconvenientes y de acuerdo a eso vas a hacer tu emprendimiento entonces el ingeniero empresarial si o si como vuelvo a mencionar puede entrar en las diferentes áreas y puede entrar a hacer su propio negocio además la universidad nos da las facilidades de no solamente enfocarnos en cursos de ingeniería nosotros llevamos cursos de contabilidad uno dos costos de inversión llevamos cursos de de derecho también derecho uno llevamos cursos de marketing o sea llevamos diferentes cursos que también apoyan el tener un emprendimiento apoyan a los conocimientos que necesitamos para tener un negocio propio ¿no? así que los casos de éxito de la universidad son de diferentes carreras y no necesariamente porque seas contador no puedes tener un negocio propio no porque seas un no sé una persona de negocios internacionales no vayas a tener y solo el administrador puede tener un negocio propio eso no funciona aquí todos podemos tener un negocio todos tenemos los conocimientos necesarios para emprender el punto es buscar cuál es la necesidad implementarla ¿no? pensar en grande como se dice pensar en grande salir y romperla salir y romperla y ese es ese es mi consejo igual para para ustedes ¿no? Gracias Carmen gracias a los tres en realidad como les decía vamos a tener que quedarnos aquí ya por cuestiones de tiempo pero agradecemos su presencia sus palabras sus experiencias compartidas y como les decía a los asistentes si tienen alguna pregunta nos las pueden hacer llegar ¿sí? esperamos que he visto que varios chicos han estado en las tres charlas o sea que supongo que les ha agradado mucho y bueno vamos a procurar replicar esta actividad cada año entonces esperamos el siguiente año también gracias a todos buenas noches gracias cuídense un gusto gracias disfruten la universidad cuídense chao gracias estén bien gracias Gracias.